Cuando un imposible te enfrenta, debes poner ese imposible ante Dios. Nosotros no somos capaces de resolverlo todo, mas para Dios todo es posible. Ten fe en el Señor y apóyate en su amor. En Mateo capítulo 17 versículo 20, la nueva traducción viviente dice Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. Por diferentes motivos se nos presentan situaciones que nos parecen imposibles de resolver o superar. Pero la Biblia nos enseña que Dios es especialista en lo que a nosotros nos parece imposible. Tal vez tu salud te está jugando una mala pasada, tu empleo no es suficiente, te sientes intimidado por alguna situación que te parece desafiante, o estás preocupado por cosas que sientes que no puedes controlar. Hoy el Señor nos está mostrando que, cuando algún imposible nos enfrenta, pongamos a ese imposible enfrentando a Dios. Nosotros no podemos desafiar o retar lo imposible con nuestras fuerzas y capacidad, pero cuando ponemos ese imposible ante Dios, Él es quien lo enfrenta, ya que en su palabra nos enseña que todo lo puede cambiar. Su ayuda sobrenatural es un favor del que gozamos todos los hijos de Dios. Jesús nos dice que si nuestra fe en este Padre magnífico es tan solo como una semilla de mostaza, Dios enfrentará lo imposible por nosotros. Hagamos esta oración. Padre mío, Dios que vences lo imposible, en este momento entrego mi situación en tus manos, un imposible me ha enfrentado, pero hoy enfrento ese imposible ante ti para ver tu gloria. confío en tu favor Señor y en que tengo al Espíritu Santo. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. Amén.